Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos desde el Consulado de México en Caléxico, California. Estamos hoy en una sesión más de nuestro podcast Encuentros Fronterizos, con esta intención de que la comunidad mexicana conozca más de lo que hacemos aquí en el consulado y los distintos servicios que ofrecemos para toda nuestra comunidad. En esta ocasión me da mucho gusto estar compartiendo con el licenciado Eduardo García Soto. Él es parte del equipo de protección y en un tema muy importante que es la parte de asesoría y representación legal. ¿Cómo es que los con nacionales mexicanos pueden acercarse con nosotros y tener acceso a diferentes programas y servicios legales que ofrece el Consulado de México? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias, Consul. Platícame un poquito, ¿cuáles son estos programas que tenemos en el consulado en los que el tema legal es el importante y en los que sí podemos hacer una diferencia en algunos casos? Sí, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme aquí a poder compartir con la comunidad mexicana acerca de estos programas que tenemos de asesoría y representación legal. Es importante que la comunidad mexicana, dentro de todos los Estados Unidos, conozcan que existe el programa de asesoría legales externas, que es conocido como el PALE. Este programa se creó precisamente para apoyar a personas mexicanas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y que necesiten acceso a una asesoría legal o a una representación legal cuando ya se encuentran enfrentando pues algún proceso en un tribunal o ante alguna autoridad administrativa. ¿Cuál es la diferencia entre asesoría y representación? La diferencia entre asesoría y representación, pues básicamente es que la asesoría es una orientación, tener una cita con un abogado y poder exponer la situación del Conacional Mexicano, lo que está atravesando y que el abogado le pueda orientar cuáles legalmente sus opciones a las cuales puede acceder para proteger sus derechos. Darle esta orientación, los pasos, decirle qué es lo que tiene que hacer. La representación es ya tener, bueno, desde la parte de la prestación del servicio, pues un contrato con el abogado para que éste lo represente ante un juez en una corte o ante una autoridad. Autoridad me refiero ante, puede ser la policía, puede ser la patrulla fronteriza, etcétera, todo ese tipo de autoridades, pero ya el abogado en representación de pues la persona del Conacional. ¿Y es el consulado quien hace esa representación directamente? O sea, tú como abogado eres quien hace esa representación o cómo funciona? No, nuestra función aquí en el consulado es ser pues un primer receptor, ¿no?, del Conacional. Precisamente los consulados lo que queremos es generar esta confianza para que el Conacional se acerque con nosotros, que sepan que pueden venir sin importar su situación migratoria, acercarse aquí al consulado, ya que me refiero que sin importar su situación migratoria, no importa si usted se encuentra de manera indocumentada dentro del país o si ha sido deportado una, dos, tres, cuatro veces anteriormente del país, al final de cuentas usted es un mexicano y puede acceder a este tipo de programas. Entonces, cuando nosotros recibimos a estas personas, hacemos toda una entrevista para conocer cuál es la situación que están atravesando, quién es la persona, dónde nació, cómo entró al país, cuál es la situación a la cual se enfrenta, si se enfrenta tal vez a una remoción del país, si se encuentra tal vez enfrentando cargos penales, si se encuentra tal vez enfrentando un proceso familiar, etcétera. Y hacemos una evaluación para saber si califica para acceder a este programa, que ahorita más adelante vamos a explicar cuáles son los requisitos para poder acceder. Y, pues bueno, una vez que ya podemos darnos cuenta de que sí califica para este programa, nosotros lo canalizamos con uno de nuestros proveedores que tenemos dentro del programa, que son abogados especialistas en ciertas materias legales aquí en los Estados Unidos y que estas personas ya les van a agendar una cita en sus respectivas firmas legales para ya hacer una entrevista más extensa y conocer ya las particularidades legales de cada uno de los casos específicos. Posteriormente, una vez que los abogados ya tienen conocimiento del caso y hacen este análisis jurídico de los hechos, ellos nos remiten a nosotros el caso explicándonos cuál va a ser la estrategia legal. Y esa estrategia legal va a consistir, pues primero, en saber si es procedente, si tiene algún derecho que hacer valer ante una corte local o federal o ante una autoridad, si hay algún derecho que se le haya violado y también si es posible tener un resultado favorable o, en su caso, pues desfavorable. Ya que tenemos todo este análisis bien integrado y estructurado, pues nosotros ya el consulado podemos tomar la decisión de apoyar económicamente al CONNACIONAL. Ya que nos referimos con esto, el programa precisamente tiene el objetivo de ayudar a las personas con vulnerabilidad a financiarle el abogado, ya sea en la parte de asesoría, pagar esa asesoría para que el abogado le brinde orientación legal al CONNACIONAL o pagar la representación legal, los honorarios del abogado, para irlo a defender en un juicio o ante una autoridad. Yo matizaría un poquito, si pagamos, no siempre pagamos todo, ¿cierto? A veces hacemos, si las asesorías en general pagamos esa primera cita con el abogado, pero los recursos también son limitados, esa es también una realidad. A veces, ¿cómo resolvemos esta parte de que no nos alcanza para todos los casos? Sí, el análisis en los casos, pues es caso por caso, ¿no? Tenemos que analizar primeramente a la persona, al CONNACIONAL que viene y tenemos enfrente, entrevistamos, analizar su situación socioeconómica, por supuesto, analizar su situación migratoria y posteriormente, pues, analizar ya el caso concreto que nos estamos enfrentando. Si nos estamos enfrentando tal vez a una situación de un conflicto migratorio, como lo puede ser una remoción, es decir, lo está notificando usted de que va a ser deportado del país y usted tiene 10, 15 años, 20 años dentro del país, además tiene dos hijos menores de edad que ya nacieron dentro del país, o sea, ya son ciudadanos americanos legalmente, y tiene una esposa y además son dependientes económicos de usted, la urgencia tal vez es mayor que otro tipo de casos en el que podemos encontrar con una persona que a lo mejor ya tuvo dos o tres casos de cruces indocumentados, con una deportación que a lo mejor no tiene estas raíces tan sólidas y que su caso a lo mejor es un poco más débil. Esto puede marcar tal vez qué tanto podemos apoyar su caso de representación. También, por supuesto, está la parte de la asesoría con perspectiva de género. Tenemos muchos casos de temas de violencia doméstica. Muchas mujeres que se acercan aquí al consulado y que están enfrentando casos de violencia por parte de su pareja en ese momento y que fueron traídas a este país, sí de manera voluntaria, a crear una familia, a tener una vida acá, pero entraron de manera indocumentada. Entonces, se van sumando las vulnerabilidades. Se van sumando las vulnerabilidades, correcto. Se encuentran resguardadas dentro de un hogar en donde ellas saben que su calidad migratoria, pues, les puede traer problemas en caso de ser detenidas. Se están enfrentando ante un violentador que además de que las violenta, también las está amenazando con, pues, acusarlas o llevarlas con la autoridad migratoria para que las deporten a México. Y a esto sume lo que a veces hay menores de edad. No, ya hoy hay hijos en común o a lo mejor no son en común. Son hijos nada más de una de las partes. Y todo esto va sumando a cuestiones de vulnerabilidad o a cuestiones que pueden afectar, pues, obviamente, la situación legal y la situación emocional y física de las personas. Y esos casos son casos urgentes, de focos rojos, que nosotros vemos que tenemos que actuar rápido y, por supuesto, ese tipo de casos siempre vamos a darle especial atención porque, pues, se puede poner en riesgo la integridad física de la persona. Entonces, tenemos que hacer un análisis caso por caso para poder determinar hasta dónde podemos nosotros financiar los casos o la representación legal de los abogados para los conacionales. Y hay distintas áreas, además, como bien dices, cada caso es distinto, pero sí hay, digamos, estas grandes áreas de especialización de los abogados que a veces puede ser un tema migratorio, puede ser laboral, a veces es un tema de derechos humanos, civil, familiar, como bien mencionabas, a veces hay casos de menores. En particular, en nuestro consulado, ¿cuáles son las principales áreas con las que te ha tocado trabajar del ámbito legal? En nuestro consulado, indiscutiblemente, creo que la mayor parte de los casos que nos llegan son de índole migratoria. Sí, el caso de personas que traen algún tema de regularizar su estancia migratoria, ya sea buscar un alivio migratorio o, en su caso, intentar la revocación, tal vez ya de una orden de expulsión del país. Ese es el mayor número de casos que a nosotros nos toca. Sin embargo, también hemos tenido ya experiencia con casos de índole familiar que tienen que ver con la sustracción de menores que son sustraídos de México y traídos a los Estados Unidos sin el consentimiento de alguna de las partes. En este caso, pues, obviamente, nos toca, por parte del padre que se encuentra en México y que quiere ayuda del consulado, pues, para uno localizar dónde está el menor y, en su caso, recuperar que el menor pueda ser retornado a México de manera legal. También, por supuesto, nos han llegado casos de temas de violaciones laborales. Es importante aquí también comentarle a la comunidad que no nada más contamos con este programa de asesorías legales con abogados especializados, sino que también tenemos alianzas con distintas autoridades administrativas en el país. En este caso, por ejemplo, en la parte laboral, tenemos alianzas con el Departamento de Obras y Trabajos de la Secretaría del Trabajo en los Estados Unidos que ellos nos ayudan precisamente a defender los derechos laborales. Entonces, cuando nosotros podemos identificar que existe un caso en el cual se pueden haber violado estos derechos laborales, nosotros hacemos una canalización con estas autoridades laborales que, a su vez, inician una investigación y han habido muchos casos de éxito de recuperación, tanto de salarios caídos, horas extras, indemnizaciones por no haber cumplido con el mínimo de las condiciones laborales dignas de seguridad. Correcto. Y así, varias alianzas que tenemos incluso con las fiscalías locales aquí para el tema de casos criminales, ¿no? El tema de, justo, casos penales, criminales, también nos toca ir a las prisiones, también hacemos estas entrevistas a los detenidos mexicanos y también es de ahí donde llegan a salir casos. Correcto. ¿Algún testimonio que recuerdes, algún caso que esté vinculado a personas detenidas o presas por alguna circunstancia que haya derivado en un caso legal? Sí. Nosotros, como bien lo dice Cónsul, tenemos esta labor de darle asistencia a los mexicanos, a los conocionales mexicanos que se encuentran detenidos en alguna prisión migratoria, estatal, federal o cualquier clase de centro de detención. Se pueden presentar muchos tipos de situaciones, desde una petición administrativa, que una petición administrativa puede ser consulado, necesito ayuda porque el médico no me está atendiendo, o traigo ya arrastrando una enfermedad y siento que no se me está atendiendo de manera adecuada. Nosotros podemos entrar, por supuesto, intentar agilizar o ayudar al conocional a que se le dé una mejor atención. O incluso investigar si sí hubo una negligencia médica. O incluso investigar si hubo una negligencia médica. Y eso es a lo que voy. Puede darse la situación en donde ya a lo mejor hubo una intervención quirúrgica o una intervención ya un poco más intrusiva por parte del médico hacia el conocional y puede tener una afectación ya en su salud. Nos ha tocado el caso, por ejemplo, de una persona que perdió la vista por una cirugía de cataratas. Nosotros entramos ahí a hacer un análisis jurídico a través del PALE, precisamente, canalizando el caso del conocional con un abogado especializado en derechos civiles para que hiciera un análisis del caso. Y bueno, se realizó todo el análisis con todas sus particularidades y se detectaron ciertas cosas y ciertos derechos que puede hacer valer el conocional para defenderlo. En este momento nos encontramos precisamente tratando este caso. Sin embargo, es importante también comentarle a los conocionales que la ley establece plazos y términos para poder ejercer las acciones legales. Y es precisamente que hacemos este tipo de ejercicios para que los conocionales sepan que existen medios de defensa gratuitos o parcialmente gratuitos a los cuales pueden acceder a través de nosotros el consulado para poder ejercer sus derechos, para poder ejercer acciones legales, porque luego tal vez es demasiado tarde. Ya sea porque prescribió su derecho, se acabó el plazo para poder ejercer una acción legal o en su caso tal vez el proceso judicial va muy avanzado y la defensa técnica pues ya no va a ser tan eficaz como pudo haberlo sido desde un inicio. Por eso hacemos este tipo de ejercicios para captar a la comunidad mexicana. Y el tema de que se acerquen y confíen en lo que hace el consulado. Creo que ahí es donde también nos ha tocado en el equipo de protección encontrarnos con que no necesariamente cuando hacemos talleres o que llevamos la información se anima la gente a acercarse, a preguntar y a recibir la información correcta. Hay una serie de actividades también que impulsamos desde el consulado, una semana específica de asesorías legales, difundir que los programas están ahí disponibles y sobre todo que no es solo uno de los consulados, que es toda una red disponible, que a veces los casos no están fijos en un lugar, en particular a veces las familias están en distintos lugares, puede ser de California o incluso distintos estados, como bien mencionabas, casos que hay, inicio de un caso en México, pero que continúa acá. ¿Cómo crees tú que podemos enfrentar estos retos que tenemos con la comunidad para acercarnos mejor a difundir esto? Bueno, yo creo que el principal reto precisamente de este programa o de los esfuerzos de la red consular en los Estados Unidos es el temor de la propia comunidad mexicana y la desinformación también. ¿Por qué? La gente que se encuentra en una situación migratoria irregular, es decir, que se encuentra de manera indocumentada en los Estados Unidos, pues lo primero que va a querer hacer es que no los encuentren, hacer lo menos posible para generar una detención por parte de la policía, porque es importante mencionar que más del 90% de los casos migratorios que se dan en los Estados Unidos que terminan con una deportación inician por una detención administrativa, como lo puede ser una detención por una multa de tránsito. Esa es una estadística muy importante. Entonces, obviamente, la comunidad que se encuentra de manera indocumentada en Estados Unidos, pues va a intentar refugiarse, esconderse, y bajo esta lógica difícilmente va a buscar también asesoría legal, porque también existe, como le digo, la otra parte, que es la desinformación. No sabe muchas veces la comunidad a dónde puede acudir para que los ayuden. Y no es nada más que los ayuden, sino que ellos saben que cualquier tipo de representación o asesoría legal va a requerir del pago de un honorario. Y si la misma persona se encuentra en una situación de insolvencia económica o que tiene problemas económicos, pues no va a ir a gastar su dinero en ese momento. No va a ser una prioridad para él en ese momento. Entonces, yo creo que ese es el mayor reto que tenemos ahorita en este momento y que eso es lo que hemos intentado en la red consular a través, obviamente, de este tipo de programas que creó el gobierno de México para difundir en la semana de derechos laborales los servicios legales a los cuales pueden acceder de manera gratuita la comunidad mexicana. Actualmente, nos encontramos llevando, celebrando cada dos veces al año las semanas de asesorías legales externas. Lo que hacemos en estas semanas de asesorías legales externas es intentar hacer eventos con alianzas estratégicas que tenemos dentro de cada uno de los condados de la red consular para que la comunidad mexicana pues conozca que existen abogados que no les van a costar por lo menos para que tengan una orientación legal de dónde se encuentran. Un primer acercamiento a la información correcta. La información correcta, así es. Y lo intentamos hacer a través de alianzas con iglesias, lo intentamos hacer a través de alianzas con asociaciones civiles, lo intentamos hacer a través de alianzas incluso hasta con propias autoridades, con fiscalías o incluso hasta con nuestros propios abogados proveedores que tienen también casos que ellos mismos nos refieren, que ellos identifican y dicen ¿sabes qué, consulado? Yo tengo este caso de esta persona que identifiqué, es un caso muy bueno, lo podemos ayudar, lo podemos ganar, pero la persona no tiene dinero. Te lo mando y evalúalo. O sea, ese tipo de alianzas hemos hecho. Vamos a incluso escuelas a difundir los servicios que tenemos aquí en el consulado en busca precisamente de que cada vez haya más información, de poder difundir y poder alcanzar el máximo de personas posibles para que puedan acceder a este programa porque al final de cuentas son recursos que están destinados para ellos, son recursos que están destinados para la comunidad mexicana de Estados Unidos para resolver sus situaciones y conflictos legales que muchas veces hemos logrado, tenemos muchos casos de éxito, sobre todo, por ejemplo, como lo mencionaba hace un momento en el tema de violencia doméstica, son casos que pareciera a veces que van al alza lamentablemente y hemos logrado desde desincorporar a las víctimas de ese lugar donde se encuentran siendo violentadas hasta ayudarles para que tengan un permiso de trabajo y hasta que tengan una situación regular en el país para que estén seguras de que no van a correr riesgo de ser deportadas en tanto se resuelve toda esta parte porque es la parte migratoria pero también es la parte criminal, es decir, los cargos en contra de la persona agresora que también se tienen que perseguir para que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones máximo como lo comentaba cuando existen menores de edad también resguardar a los menores de edad y que no se dé esta desunificación familiar de que la madre termine tal vez deportada en México los hijos como son ciudadanos americanos acá en el país con el padre agresor entonces queremos llegar a estos lugares para que la gente sepa que pueden acceder a esto y para poder ayudarlos es un programa la verdad que muy benéfico para la comunidad mexicana y que es importante que si usted nos está escuchando y tal vez no se encuentra en un conflicto legal o no se encuentra en una de estas situaciones que menciono pero conoce a alguien que si pueda estar atravesando este tipo de situaciones le diga que puede acercarse a este consulado en Caléxico o cualquier otro consulado de México dentro de los Estados Unidos y obtener orientación legal o de cualquier otro de los servicios de protección que podemos ofrecer que importante información que nos compartes ahorita Eduardo la verdad es que si son muchos detalles en cada uno de los casos y la importancia sobre todo de que efectivamente la persona interesada se acerque con nosotros también lo que nos ha pasado es que a veces es un conocido un familiar quien hace estas primeras consultas estas primeras preguntas sin embargo no necesariamente conocen la totalidad de los hechos que involucran cada caso la opinión de cada persona o realmente el interés por estar iniciando un caso yo quisiera agregar también que el consulado de México bajo ninguna circunstancia sustituye una figura de autoridad local que se debe cumplir con todas y cada una de las disposiciones legales en el país en el que estamos y cuando infringimos alguna ley pues viene una consecuencia entonces no quiere decir que el consulado va a poder ir por alguien para que no cumpla una condena o que vamos a lograr una regularización migratoria solo porque el consulado va a intervenir siempre esta parte de cumplir las disposiciones legales es importante y por eso nos hacemos de las opiniones expertas de los abogados que nos apoyan en estos programas y un detalle más muy importante para nosotros también es la confianza que deben tener en la información que nos comparten la confidencialidad con que tenemos que tratar cada uno de los casos son datos personales de las personas son situaciones muy delicadas de las que llegamos a tener conocimiento y que sepan que una vez que se comparte con nosotros no se comparte con ninguna otra autoridad se comparten términos de confidencialidad también con el abogado al que estamos turnando el caso y que el resultado de todas estas asesorías pues terminará quedando bajo resguardo de su abogado y del consulado y de nadie más entonces esta parte de que pueden confiar en que una vez que acudan con nosotros toda su información se mantiene bajo total resguardo ahora por otro lado es importante en esta confianza que buscamos generar entre la gente que sepan cómo acudir al consulado cómo acercarse a nosotros o al consulado más cercano qué tan difícil o no resulta tener acceso a esta primera orientación legal si lo que tiene que hacer usted si quiere tener una entrevista o una cita con el consulado pues es acercarse al consulado ya sea a través de llamada telefónica al consulado o acercarse de manera presencial para que le puedan agendar una cita en ocasiones por ejemplo con nosotros pues si estamos en ese momento disponibles lo vamos a atender en ese momento no lo vamos a hacer perder tiempo pero en dado caso de que tal vez no por alguna razón no se pueda atender en ese momento se le va a agendar una cita en los días posteriores para ya tener una entrevista personal con la persona y que además traiga los documentos necesarios conforme su caso para poder hacer un análisis previo a canalizarlo con un abogado todos los datos de localización de directorio de la red consular los pueden encontrar en internet tan fácil como poner consulado de México en la ciudad que usted se encuentre o buscar red consular mexicana en Estados Unidos y acceder a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde viene toda esa red de consulados que se encuentran en los diferentes estados aquí en los Estados Unidos y pueden encontrar los números de teléfono para generar citas y también los números de teléfono de emergencia de los consulados cada uno de los consulados tiene números de emergencias para casos de localización de conexionales que se encuentran extraviados en su intento de cruce o en una detención números de emergencia para casos tal vez de un accidente que pudo haber sucedido o en donde hayan involucrados mexicanos etcétera ese número es 247 atendido por personal consular que con gusto lo pueden pueden llamar para obtener información de cualquiera de este destino que les comento y pues igual reiterar que el consulado está abierto aquí el consulado de México en Caléxico está abierto a atender a cualquier persona que venga tanto de manera presencial como que llame a los teléfonos lo que queremos es apoyarlos ayudarlos la mayor parte de las veces hemos encontrado soluciones legales para los con nacionales y tiene que saber usted también que pues tiene que ejercer sus derechos que tiene derechos en este país sin importar su situación migratoria tiene derechos en este país y hay que hacerlos valer no está fácil pero acompañados del consulado será menos difícil así es pues muchas gracias Eduardo con esto damos por concluida esta sesión de encuentros fronterizos el podcast del consulado de México en Caléxico California nos vemos en la próxima ocasión ¿qué es lo que nos vemos? no? no?